MIS UNIVERSO MEXICO K, LOS REYES MICHOACAN 2017 Este 18 de marzo será una noche inolvidable, una noche donde tu mente sabrá, no faltes, tendremos un show travesti, amenizando Jenny Rivera y Ninel Conte, además un show sorpresa, si como lo oyes un show sobre las mujeres, muchas sorpresas más, como escuchas muchas, muchas sorpresas más, venta de boletos con Diana Bates al 354-125-0155, así es que no te lo pierdas, en los Reyes Michoacán, MIS UNIVERSO MEXICO K, este 18 de marzo será una noche que jamás has visto, no te lo pierdas, vamos a empezar... ¡Vamos! ¡Vamos!